Al tener una variación de 26% menos en el precio de sus tarifas en este mes, en comparación con marzo pasado, la Riviera Maya y Cancún fueron los dos destinos de playa del país que más bajaron el costo de sus habitaciones. A través del índice de precios hoteleros que realiza mensualmente la turoperadora tribago.com, se dio a conocer que el primer destino quintanarroense disminuyó el porcentaje antes mencionado, para que en este mes se puedan conseguir habitaciones en 2.087 pesos por noche. Cancún tuvo una variación del 25% menos para tener sus cuartos en 2.888 pesos.